Arrasó anoche en Premios Juventud, fue la artista más calardonada y tú le andabas en una obra vía Skype para presentarnos un recuento de los momentos más memorables de esta noche juvenil ¡Qué noche Pamela, qué noche! Yo me la disfruté de principio a fin en casa con mi familia, la pasé de maravilla, me encantó Con mucho de bien inició Premios Juventud A reforzar la mejor fiesta juvenil del verano llegaron después Pitbull, Farruko, Ayer Chino y El Alfa Pero parte de su presentación no se pudo apreciar porque la camiseta de Farruko tenía una palabra sena dirigida al residente de Cuba, Miguel Villas Canel Por no apoyar a los manifestantes que exigían libertad, respeto a los derechos humanos y mejores condiciones de vida ¡Libertad! ¡Libertad! Y ya lo voy, ya la camisa de Farruko lo dice de todo Junto a Emilio Estefan, Pitbull pidió apoyo A pesar de los jóvenes que en nuestra patria han salido a las calles y que están lidereando un cambio A pesar de la represión, a pesar del miedo, todos luchando por la libertad ¡Libertad! Otro emotivo momento fue cuando Nati Natacha subió al escenario a recoger su premio con su pareja El productor, Raffi Pina, por ser la pareja que enciende las redes sociales La acompañaba su recién nacida y sus tres hijastros y agradeció a... Y adiós porque me has regalado la familia más hermosa que puede existir Todas las nominadas que con su voz hacen historia en el reggaetón Nos respetan, nos dan el lugar Competí en 12 categorías y se llevó 6 gradones A El Envidioso ¡Estamos nerviosos pero felices! ¡Ánimo a Dios México! ¡Ya nos volvimos! ¡Fue una noche de estrellas! ¡Reencuentros! ¡Atención! porque el año que viene, por primera vez en su historia, Premios Juventud se estará celebrando desde mi isla, Puerto Rico. Si la entrega de galardones fue espectacular, el desfile de famosos por la fonda de Premios Juventud no se quedó atrás. Grandes estrellas de la música asistieron para saludar y abrazar a sus amigos y colegas tras un año de aislamiento por la pandemia. El cantante venezolano Nacho no pudo contener las lágrimas al hablar del estado de salud de su amigo y compañero chino, que continúa con problemas de memoria y del habla debido al coronavirus que lo atacó en marzo. Quisimos saber si eran para su ex novio, el pequeño Anuel. No tenemos mucho más, no se mueva de su asiento porque en solo minutos llega Jomari Boiso con su esperado benedicto. Él nos dice quiénes pillaron y los que no la pegaron con su vestuario en esta edición de Premios Juventud. Ya empezamos con mucho más de primera edición.